muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo del canal nuevo vídeo de for night esta vez con kratos con el que mata a los dioses vamos a jugar con kratos vamos a ver si conseguimos hacer de una vez la misión de matar a alguien con un arma explosiva para eso necesitaríamos tener un arma explosiva esto es lo normal cuando te sale esa misión no hay lanzamisiles si hubiese un lanzamisil pues hombre igual tendrías alguna ventaja digo yo pero claro no es mata a un cerdo oa un jabalí a un perro oa cualquier cosa con un arma explosiva que sería incluso más fácil le lanzas un bidón al lado de un trozo de carne de otro que hayas matado revientas el bidón muere el perro hasta luego misión hecha no tiene que ser matar a alguien con un arma explosiva y no vale cualquiera más explosiva si lo haces con un arco explosivo pero lo matas del flechazo no de las granadas que caen no te cuenta muy mal muy mal muy mal porque me cuesta porque es creo que es una de las diarias que peor se me da con diferencia además lanzamos y al aire tiro al plato os habéis quedado y hubiese estado muy guay que lo reventara en el aire nos vamos a venir a esta torre no a la torre de alameda la torre de alameda está muy guay porque aquí hay mucho dinosaurio hay mucha cosa bastante interesante para acoger la verdad y vamos a ver yo creo que deberíamos de ir saltando mil cuatro más o menos mil tres vale ya va a dejar de ya va a dejar del contador de bajar tan rápido me estoy tapando la cara literalmente o sea para rascarme una ceja en vez de rascarme con esa mano claro como estoy manejando el ratón con el ratón digo yo el teclado con esa mano que estoy dándole para bajar pues me estoy rascando con la mano del ratón y me aparecen las cosas que os cuento mientras juego impresionante poquito con kratos que a la delta le ponemos a kratos pues la suya que para eso tiene su propio a la delta kratos es un tío chulo kratos tiene su hacha kratos tiene su mochila que es la cabeza de odin creo me suena que era la cabeza de odin el hacha que está guapísima y el a la delta que está muy guapo que es una especie de parece un escudo y nos vamos a dejar caer porque mientras que estoy aquí hablando y haciendo el canelo se me ha olvidado que estaba aquí ya la torre y mirar donde hay gente donde haya la deltas de gente que está viniendo hacia el mismo sitio que yo mientras que no veamos ninguno más bajo que nosotros que se va a llevar el cofre y nos va a matar bueno tampoco creáis que si llega a caer alguien igual tengo un problema vale ahora es cuando nos esperamos seis segundos vemos donde se cierra la tormenta y decidimos si nos quedamos aquí o nos vamos no nos vamos estamos al lado porque estamos muy cerca pero nos vamos hacia albercas campo e incluso ciudad calavera que estaría muy guay lutear por ahí por ciudad calavera y venirnos hacia aquí setos yo creo que hacia ciudad calavera es lo mejor porque además el salto nos ayuda a llegar allí y no creo que haya tanta gente vale cogemos esto esta tirolina nos ha venido de lujo ahí está muy bien muchas gracias tirolina para ello nos ha sido la calavera espero no encontrarme sinceramente espero no encontrarme animales casi que me voy a venir a esta caseta me voy a poner a pescar mirad lo que os digo vamos a lutear lo que se pueda lutear tampoco creáis que hay gran cosa aquí esta partida es de escopetas hoy son escopetas todo el rato creo que es la primera vez que toco un timbre en fortnite sinceramente nunca me había dado por tocar el timbre la verdad bueno sé que es una caña muy mala pero es lo que hay no tenemos otra cosa es una caña mala y nos ha dado un pescado malo bueno bueno un pescado común este es un poquitín mejor que el otro aunque tampoco os creáis que es para echar cohetes otro pescado malo otro pescado malo madera quien tirará madera a los estanques una lata el peor loot de la historia pescando lo que me vais a decir con esa caña que quieres pues eso mismo digo yo con esta caña que queréis que haga vale tenemos más munición pero es que con esta escopeta la verdad sinceramente si alguien decide matarnos estamos muertísimos vámonos a esa casa a ver si tenemos suerte bueno de momento hemos encontrado unas minis algo es algo seguimos con bastante mala suerte pero bueno ya tenemos un arco mejor que el que teníamos vale eso ahí eso así nos vamos a tomar las minis y nos vamos a tener que ir hacia zona porque aunque estemos cerca relativamente cerca mirar desde Irme Ciudadela a donde me he ido al final casita por casita me iba a ir a Ciudadela y me he desviado totalmente por no encontrarme animales que ahora me los voy a encontrar de camino y va a ser súper divertido correr delante de unos lobos porque si es un velociraptor me pilla si es un dinosaurio lo tengo claro que estoy muerto bueno si es este si es este aún puedo hacer algo si son lobos ojito porque puede ser entretenido puede ser chistoso el tema madre mía que no hay nada de loot que esto se pone muy triste muy raro esto está muy raro uno todo esta partida puede acabar en breves porque ojo que no hemos encontrado nada de loot muchas gracias Gracias. Vale, nosotros ya estamos en zona buena. La simpática que nos estaba disparando tiene que venir corriendo. No puede ser. Se ha reiniciado el juego. No puede ser. Estábamos en zona, estábamos bien colocados y Fortnite ha decidido crasearse con Kratos. Que tiene su gracia. Kratos, craseo. Bueno, pues es lo que hay. No puede ser. Esta partida, una persona normal diría yo, esto no lo subo. Porque esto es una partida malísima. O sea, no nos sale buen loot. Nos tiramos, parecemos Forest Gump en vez de Kratos, todo el rato corriendo por el mapa para que no nos pille nadie. Lo único que hemos matado ha sido un jabalí de un flechazo. Viene alguien detrás de nosotros, conseguimos escaparnos, salimos de la tormenta. Y cuando creo que ha muerto alguien, imaginaos que lo hemos matado, que le ha dado ese headshot, que ha muerto. Y que ahora intenta ver mi partida y yo no estoy. Directamente dice que me ha matado un arbusto. Porque claro, va a aparecer el arbusto vacío. ¿Quién me ha matado? Impresionante. La peor, bueno, no es la peor partida, he tenido partidas peores. Tristemente he tenido partidas peores. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un pedazo de like. Espero que me pongáis F en los comentarios. Porque el vídeo lo merece. F en los comentarios, por lo mal que va Fortnite. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete!